Y seguimos platicando con ustedes de la política nuestra de cada día. Vicente Fox Quesada, qué personaje, de verdad, qué personaje Vicente Fox, que yo insisto, para mí no es ningún loco, no es ningún tonto, no es ningún personaje sacado de caricatura, no, es un ser mezquino, es un ser siniestro, perverso, maquiavélico, me atrevería a decir, un personaje digno de la oposición de este país, es decir, anquilosado en la narrativa, en un discurso alejado del mexicano y mexicana de a pie, que responde exclusivamente a los intereses de una élite a la cual obviamente pertenece. Bueno, Vicente Fox se ha lanzado con todo, pero con todo para que sea Xochitl Galvez la candidata presidencial de la oposición. ¿Cuáles son las credenciales de Xochitl Galvez? Además, por supuesto, de haber sido estridente durante toda su gestión como legisladora. ¿Qué iniciativas propuso? ¿Qué iniciativas logró que se aprobaran? ¿Qué realmente tengan un impacto en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas? Que realmente representen un cambio en las estructuras que han dañado a este país. ¿Qué hizo Xochitl Galvez cuando fue delegada, ahora será alcaldesa, pero delegada en Miguel Hidalgo? Realmente, ¿qué obras hubo? ¿Qué cambios hubo? En esta demarcación, en donde tienes una parte muy rica, pero también una parte muy pobre, que la señora Xochitl Galvez olvidó completamente de ella. ¿Qué hizo Xochitl Galvez cuando fue parte del gabinete de Vicente Fox Quesada? A Mencide tratar de construir algunas obras, algunas cosas. Me parece que fue su periodo, tal vez, más exitoso, ¿no? Pero que en el fondo tampoco dio cambios de fondo a los indígenas de este país, a las comunidades indígenas de este país. ¿O qué hizo contra la minería que despoja a los indígenas? ¿O qué hizo contra la REA y todos los intereses entramados en cuestión de contaminación de ríos, presas, laderas que afectan a las comunidades? ¿Qué hizo contra los talamontes, por ejemplo? ¿Cómo protegió el desarrollo? ¿Cómo gestionó recursos importantes para que hubiera escuelas en las comunidades indígenas? Perdón, ahí están los datos, ahí están los números en torno al desarrollo y crecimiento de las mismas durante la gestión de Vicente Fox, ínfimos. Xochitl Galvez no garantiza absolutamente nada. Es un personaje de verdad, es un personaje totalmente sui generis, que lo único que ha hecho es posicionarse como una voz opositora porque se disfraza de dinosaurio, porque va a tocar la puerta de la mañanera, porque se pone en un programa como en la típica TV a gritar y a cuestionar y a denostar, no cuestionar, a denostar al presidente de la República, porque le gusta decir groserías, punto y aparte. Esa es la figura de Xochitl Galvez. Insisto, no voy a decir que todo lo que ha hecho está mal, porque no, efectivamente tiene algunos puntos interesantes, pero que no, a mí no me convencerían para ponerla como candidata a la presidencia. Pero es obvio que Vicente Fox intenta entrarle ya al juego de los suspirantes y sabe perfectamente quiénes están detrás de Lili Tellez, quiénes están detrás de Santiago Krill, quiénes están precisamente detrás de Enrique de la Madrid y quiere colocar a su salero en la mesa. Aquí el punto es que parece que Fox, que Xochitl, no se dan cuenta de lo que está pasando de entrada en su partido, en donde la ultraderecha está tomando cada día más control, más fuerza y que personajes como el propio Fox, a pesar de haber trabajado a su lado, a pesar de ser integrante de la misma, ya no tiene esa trascendencia como para imponer condiciones. Y lo mismo pasa con Xochitl Galvez, a quien quieren vendernos como una persona del pueblo, como una persona que surge, ¿no?, que surge de las clases bajas, meritocrática, cuando en realidad sabemos que Xochitl Galvez fue hija del privilegio, o no. Pero es una muestra más de lo que ha sido y será siempre el Foxismo. Vive en su propio mundo. Como siempre un mundo, como siempre un gusto. Como siempre un gusto, como siempre un placer.